En esa primera cirugía, como no pudo erradicarse completamente, pues entonces, cuando volvimos a ese chequeo, tres meses después, el tumor había crecido, prácticamente el doble de lo que él había dejado. Encontré en ese regreso que yo hice aquí rápidamente, una amiga que me invitó, me dijo, sé por lo que está pasando, vete a misa hoy que tenemos en la Casa de la Anunciación, me invitó a una misa y estuve ahí. Te puedo decir sinceramente que no fue una misa que me movió, no fue algo que yo, si tengo que hablar honestamente, no fue algo que me movió. Pero sí unas palabras que ella me dijo al final, porque ella tuvo un hijo enfermo, me dijo, mira, cuando mi esposo vio que ya teníamos todo perdido, ellos entendían que su hijo no iba a conseguir un riñón que necesitaba, él le dijo, señor, te lo entrego y no importa lo que pase, yo te voy a seguir amando. Definitivamente ella no sabía que en ese momento me estaba dando el mensaje que yo necesitaba. Yo tampoco lo sabía, lo descubrí después. Me fui a la oficina del médico sabiendo que no lo iba a ver y encontré allí la asistente. Bien, pues ahí ella me dijo, váyase a su habitación, yo no sé si ella puede hacer eso, yo voy en un rato y al rato fue, apareció en la habitación y me dijo, mire, señor García no se preocupe, su hija va a ser operada tal como está previsto, por el momento usted no tiene que pagar nada, por el momento. No sabíamos que si tú entras por una emergencia con una dolencia real en Estados Unidos, entonces a ti hay que atenderte, no importa tu raza, color, posición económica, no importa. Gracias. 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 Gracias.